Desde el territorio nacional comienzan a ganar terreno las altas presiones y esto se traduce a ausencia de nubes, temperaturas bastante elevadas que han estado dominando sobre todo hacia el extremo noroeste, norte, noreste, occidente del país y también aquí en la parte central esta situación comienza a dominar, generando que vaya disminuyendo el panorama de precipitación a diferencia de jornadas anteriores, aunque si hablamos específicamente de nuestra ciudad, de nuestro estado, todavía no se logra descartar por completo, lo que sí hay que tomar en cuenta es que durante esta jornada esperamos un tiempo ligeramente cálido, incluso después de esta mañana moderadamente fría de 11 grados, el valor máximo se estará colocando en los 25, parcialmente soleado, chubascos, tormentas eléctricas de manera ocasional en un 30% y aunque disminuye al cerrar este día no se logra descartar 20% de precipitación y la temperatura en los 17 grados, el día de mañana esa precipitación continúa meramente en un 30%, 12 con 26 aumenta la temperatura para el inicio del fin de semana donde prácticamente la lluvia ya no tendrá mayor relevancia, el valor mínimo será de 13, máxima de 29, mismos valores para este próximo sábado pero de nueva cuenta se abre ese pronóstico de precipitación 27 grados y parcialmente soleado con chubascos ocasionales en Tlaxcala, ese ambiente cálido durante la tarde que va a ir disminuyendo poco a poquito el valor para cerrar esta mitad de semana con 18 grados y solamente pocas nubes la capital del país lo que ya es costumbre, ese pronóstico de lluvia durante la tarde continúa en vigencia en un 40% máxima de 28 grados, reduce esa posibilidad para el día de mañana 13 con 30 y logra prácticamente desaparecer para este próximo viernes con nubosidad parcial mínima de 14 grados y máxima que marca los 31 grados celsius estamos en la fase lunar creciente y justo este sábado 3 de junio a las 21 horas con 41 minutos le vamos a dar la bienvenida a la luna llena hasta aquí la información del pronóstico del tiempo no le vaya a cambiar porque yo regreso un poquitito más adelante y los espero